Buenos días muchachos, el tema de repaso de esta semana es reciclaje. ¿Qué es reciclaje? El reciclaje es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de residuos sólidos. Este proceso consiste en recuperar materiales reciclables que fueron descartados y que se pueden utilizar para ahorrar otros productos. Existen varias ventajas del reciclaje, ahorro de energía, residuos sólidos, conducción de la contaminación, conservación del ambiente y aumento de la vida útil del sistema de relleno sanitario. El reciclaje pasa por un proceso, que es la separación de la fuente, que es la recuperación de los materiales en su punto de origen, como por ejemplo, el hogar, el comercio, la industria y la escuela. Esos materiales son recuperados y llevados a centros de acopio y reciclados para poder utilizarlos en algún otro tipo de materiales. El reusar, el reciclar, el reducir, rechazar y recuperar nos ayudan para poder no contaminar tanto el ambiente. ¿Qué podemos reciclar? No todas las basuras son igual. La basura es un término que utilizamos a menudo en nuestro lenguaje cotidiano, siempre aplicado a algo sin valor o desechable. No todo lo que se va a la basura debemos aprender a diferenciar a la hora de desechar los diferentes materiales para así poder reutilizarlos. Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles. Se reduce el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la contaminación del aire a través de la incineración y del agua a través de los vertederos, así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la producción de plástico. Para reciclar tenemos que ser conscientes, el reciclaje es la conducta básica y correcta que todos deberíamos tomar con respecto a lo que consumimos y a lo que no. El acto mínimo reciclar que todos debemos realizar es el seleccionar los desperdicios cotidianos para un mejor aprovechamiento de los mismos si queremos un planeta donde nuestros hijos puedan vivir más. En conclusión muchachos, el reciclaje nos ayuda a no gastar tanto la materia prima que extraemos de la naturaleza. Espero que les haya gustado el video. Bendiciones para ustedes y su familia. Muchas gracias. 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 Gracias.